Hola soy Daragozy y aquí estoy de nuevo pero esta vez con un vídeo muy especial porque son muñecos rescatados de la basura. Ya sabéis que uno de mis lemas es que todas las muñecas merecen una segunda oportunidad y es lo que vamos a hacer hoy aquí. En primer lugar decidí arreglar esta muñeca porque creo que es la que tiene menos trabajo pero antes de nada voy a lavar toda la ropa a meterla en la lavadora pero antes le voy a echar desinfectante con lejía y ahora sí le tocó el turno a la muñeca. También le echamos desinfectante con lejía a ella porque bueno ya sabemos de dónde viene y es mejor limpiar a fondo. ¡Suscríbete al canal! Después de enjuagar súper bien le toca su segundo baño con detergente de la ropa. Volvemos a enjuagar y ahora sí que sí le toca su baño súper relajante con el jabón que yo uso de ritual. Aquí la tenéis en su bañito de espuma oliendo súper bien y relajante. ¡Aquí ya termino su baño de espuma y está enrollado en una toalla con como si fuera un bebé! Le toca una larga temporada de secado. Después de algo más de tres semanas secándose toca el turno de vestirla. Decidí ponerle el mismo trajecito con el que vino y arreglarle estos zapatitos. Y así le queda. También le hice un moño para la cabeza y ahora sí que sí, aquí ya la podéis ver limpia, oliendo súper bien, posando divina y estupenda. Tengo que decir que esta muñeca es preciosa y que mi hermana le puso de nombre Carmen. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chau! Chau! Bye! Chau! 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 Chau!